Gracias por acompañarnos, como siempre, en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, Jesús Faría, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo del Parlamento. Gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Gracias por la invitación. Qué importante tenerlo aquí en el estudio, sobre todo cuando el tema central que aboca a todos los venezolanos el día de hoy es la economía. Mucho se ha especulado acerca de si es una estrategia comunicacional de marketing de parte del gobierno decir que la situación económica en Venezuela ha cambiado. Pero indicadores del FMI dan cuenta de un tímido crecimiento. ¿Qué opina usted acerca de lo que está pasando en materia económica en el país? Mira, después del daño terrible que se le ocasionó a la economía, con trastornos sociales muy importantes para nuestra población, a raíz del bloqueo económico, nosotros hemos podido ajustar la economía y sobre la base de la estabilidad política ganada con grandes victorias de la revolución bolivariana, hemos podido lograr conquistar, más que un logro es una conquista de todo el país, el crecimiento económico de nuevo. La economía viene recuperándose, el año pasado fue de recuperación económica, aproximadamente 7% de crecimiento. Y fíjate, somos mucho más optimistas para este año 2022 y el Credit Suisse, que es un banco de inversiones, uno de los más grandes de todo el planeta, pronosticó semanas atrás un crecimiento de 20% para la economía. Y ese crecimiento es un crecimiento sano porque se da sobre la base de una economía cada vez más estable, lo cual se refleja en muchos indicadores, pero hay uno que es muy cotidiano, que es la inflación. Sigue siendo importante, pero ha bajado de una manera considerable. Nosotros llegamos a tener 330 mil por ciento de inflación anual. Hiperinflación. Hiperinflación desbordada. El año pasado cerró el 900 y de acuerdo al Credit Suisse, no es chavista ni es comunista, vamos a tener una inflación del 70%. Nosotros coincidimos con esa perspectiva que es muy optimista. Ahora bien, la batalla que tenemos nosotros para consolidar la soberanía, para garantizar ya de manera plena la estabilidad política y darle bienestar a nuestra población, esa es una batalla que seguimos dando en contra de quienes vienen promoviendo sanciones, bloqueos e incluso en su momento intervenciones militares. Y allí las expectativas juegan un papel muy importante y es una batalla de la verdad contra la mentira. Siguen diciendo algunos que no va a haber crecimiento, que todo es un desastre, que la economía se desplomó y no se recuperó más nunca. Y las cosas hablan por sí mismo. ¿A qué le debemos eso? El incremento de la producción petrolera con bloqueo económico, nosotros ya estamos cerca de un millón de barriles diarios y esto va a seguir incrementándose la posición. ¿Se puede hablar de la recuperación de la industria petrolera en Venezuela hoy? Sí, por supuesto, nosotros llegamos a caer por debajo de 100 mil barriles diarios. Cuando comenzaron las sanciones, la producción interna estaba en dos millones de barriles diarios. Eso se desplomó, por supuesto, ¿por qué? Nos prohibieron vender petróleo, no teníamos mercado. El que compraba el petróleo venezolano era víctima de sanciones. No podíamos adquirir la tecnología para el petróleo, que todos saben que es estadounidense. Si alguien nos proveía esa sanción, de alguna tecnología era sancionado por los Estados Unidos. Nos quitaron el principal activo que tenemos nosotros en el exterior, que también es petrolero, es decir, un bloqueo, un estrangulamiento de toda la economía y en especial del petróleo, que es la clave, la base, la columna vertebral de toda la economía. Aún así, subimos del punto mínimo menos de 100 mil barriles diarios a un millón aproximadamente. Otro indicador para que el pueblo sepa el gravísimo daño que se le ocasionó a la población venezolana. Nosotros podemos decir que no hay un solo problema social o económico que no esté directamente determinado por el bloqueo. Nosotros obteníamos 40 mil millones de dólares en promedio, anual, antes del bloqueo, en promedio. Eso aumentaba y subía dependiendo del mercado internacional de petróleo. Nosotros llegamos a alcanzar un ingreso en el año 2020 de menos de mil millones de dólares, un desplome de los ingresos. Ese ingreso era necesario para las importaciones, absolutamente indispensable para la producción y para el consumo también, y sobre todo para la inversión social. Es decir, que eso determinó el deterioro de todos los indicadores económicos y sociales. Un plan preestablecido por el Departamento de Estado, por Washington, y con la complicidad absolutamente vergonzosa y asquerosa de sectores de la oposición venezolana. Y podemos decir que en su momento toda la oposición venezolana estaba alineada con esa política con el propósito de derrocar un gobierno. Es decir, que no les interesaba nada, absolutamente nada las condiciones de vida de nuestro pueblo. El cálculo era derrotar y derrocar a un gobierno electo democráticamente. Un cálculo absolutamente cínico, miserable. Y eso tiene un costo gigantesco del cual no se van a poder recuperar jamás estas fuerzas que hoy están en la oposición. Afortunadamente, algunas de ellas, producto de la derrota que sufrieron a lo largo de estos duros años que ha tenido el pueblo venezolano y la revolución bolivariana, han retomado la senda democrática y nosotros aspiramos. Y esperamos que eso se mantenga en esos términos. Pero hay un elemento que es muy importante que tenemos que descifrar y tenemos que calcular de cara al año 2022, que son el impacto o que es el impacto de las sanciones que de una manera arrogante, que de una manera ilegal ha impuesto los Estados Unidos y la Unión Europea en contra de Rusia. Algo absolutamente ilegal. Siendo Rusia uno de los principales aliados estratégicos de Venezuela, ¿cómo se pudiera desafiar o sortear toda esa serie de sanciones que se ha impuesto a ese país y de qué manera repercuten directamente sobre Venezuela? Entendiendo que había una triangulación en los mercados internacionales a partir de Rusia, sobre todo para la compra y venta de petróleo. No, la relación entre Rusia y Venezuela es muy sólida. Ahora, nadie nos va a desvincular y nos va a desviar de un aliado estratégico como Rusia, lo mismo podemos decir de China, de Irán, de Cuba y de otros países. Nuestra política internacional se fundamenta en la soberanía y en nuestros intereses, que coinciden con los intereses de estos aliados. Ahora, sanciones contra una nación tan poderosa, que es un papel tan importante en la política y también en la economía, como Rusia es un suicidio, es una aventura, es una aberración. Esto ha ocasionado más de 5.000 sanciones en contra de una nación. Nunca antes ningún país había experimentado una arremetida tan brutal por parte de un gobierno imperial como el de los Estados Unidos y de otros neocoloniales como los de Europa y otras naciones más, en contra de su economía como lo ha vivido en los últimos meses Rusia. Pero sancionar a Rusia significa generar una crisis energética y generar una crisis alimentaria. Bueno, muy sencillamente, Rusia es uno de los principales, el principal productor de gas y de petróleo, de los hidrocarburos, el más importante de todo el planeta. Si tú sancionas a Rusia e impides que pueda desarrollar su industria y pueda vender sus productos en los mercados internacionales, por supuesto que eso está ocasionando que los precios aumenten y el resultado directo es la inflación, que también está alimentada por el incremento de los precios de los alimentos, porque Rusia es el principal productor de trigo y de fertilizantes, que es indispensable para la producción del resto de los alimentos. Está generando también una crisis alimentaria, el incremento de los precios es el primer resultado y ya tenemos como los Estados Unidos, han experimentado la mayor inflación de los últimos 40 años, lo cual va a tener una repercusión en la política interna muy importante. Ahora en noviembre hay elecciones y los demócratas de Biden tienen una derrota garantizada precisamente por esas políticas aventureras, expansionistas y absolutamente abusivas con la comunidad internacional. No les importa para nada lo que ocurra en el planeta, sino imponer su forma de ver las cosas, sus intereses y Rusia no va a permitir eso. Es una gran potencia. El expansionismo de la OTAN generó una crisis en Ucrania y eso ha desembocado en este conflicto. Y los Estados Unidos reaccionan como siempre, han reaccionado con agresividad, con violencia y con posiciones absolutamente irracionales. Entonces la inflación en los Estados Unidos es la mayor de los últimos 40 años. En la zona de Europa se ha venido mediando la inflación desde que surgió el euro. Bueno, es la mayor inflación desde el surgimiento del euro y por lo tanto el registro inflacionario de esas naciones. Y es un peligro para el planeta. Algunas naciones, las más pobres, bueno, la ONU está anticipando. Situaciones de hambruna. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de esto? Es decir, que el mundo espera que se imponga definitivamente un nuevo orden mundial. Un orden mundial donde no sea una sola potencia, que de acuerdo a su capricho, a su voluntad y a sus intereses muy particulares, por cierto, antagónicos con los intereses del planeta, sean los que definan el rumbo de la historia, el rumbo del mundo. Y será también un nuevo orden donde nuevas relaciones económicas puedan surgir. En lo monetario, que no sea el patrón dólar, el único que se imponga en el planeta. En lo comercial, que existan nuevos flujos comerciales, independientemente de aquellos que puedan establecer sanciones y que no sean los bancos que se roban los dineros como ahora se le están reteniendo. Más de 300 mil millones de dólares le están reteniendo a Rusia. ¿Sobre qué base legal se hace eso? Un verdadero abuso. Y eso va a generar repercusiones en el planeta y nosotros nos estamos preparando para esa situación, para garantizar que el crecimiento de la economía y con esto finalizo se mantenga independientemente del escenario que está atravesando actualmente complejo de la economía mundial. Hablando de ese escenario de la economía mundial, se habla de la reanudación de relaciones comerciales con países como Estados Unidos. Ha habido varios acercamientos, encuentros. Vimos la semana pasada cómo a través de misivas se lograban establecer comunicación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Cómo avisó ahora usted esta nueva relación comercial con Estados Unidos a partir de esta nueva geopolítica? Mira, semanas atrás hubo una visita de una alta delegación del gobierno norteamericano, la primera en 20 años, lo cual para mí revela la capitulación de Washington frente a Venezuela en su propósito de derrocar a un gobierno. Allí ellos tuvieron que reconocer que la política de injerencia grotesca en lo político, en lo comercial, en lo militar y sobre todo el bloqueo económico son inservibles para alterar el rumbo y el ritmo de desarrollo de nuestra nación. Eso es algo muy importante y se impuso qué? Se impuso la tesis del diálogo, de las negociaciones, de la convivencia pacífica entre las naciones, que es la tesis que hemos mantenido nosotros siempre y por la cual hemos luchado. Hay sectores nacionales, o mejor dicho locales, no tienen nada que ver con la nación, locales que se han plegado de una manera genuflexa a esa política. Nosotros despreciamos esas actitudes, pero lo que hemos logrado es abrir nuevamente un espacio donde se acepte el diálogo como vía para el entendimiento, para dilucidar posiciones, para buscar soluciones a los grandes problemas del país. Y en ese marco de la reanudación del diálogo nosotros vamos a insistir con el punto fundamental. El punto fundamental es el bloqueo económico. Tienen que deponer el bloqueo económico. Tienen que destrar cualquier tipo de situación que impida el desarrollo del país. La principal traba que impide que el país se pueda recuperar plenamente y pueda mantener ritmo de crecimiento como el que vamos a registrar este año, va a la repetición, es el bloqueo económico. Además de inhumano, es absolutamente ilegal. Y eso es lo que nosotros estamos demandando. Bueno, los Estados Unidos se han acercado ahora y están dispuestos a dialogar al respecto. Ahora, lo que tienen que tener muy claro los Estados Unidos es que nosotros no les dejamos de vender petróleo a ellos, ni dejamos de tener relaciones de cualquier tipo con ellos. Ellos fueron los que rompieron con eso, con una actitud golpista, arrogante, ingenesista. O sea, nosotros no lo podemos permitir. Un país digno, un país independiente, un país soberano, no puede permitir esas actitudes. Y lo otro es que no vamos a ir nosotros al diálogo a permitir que nos impongan condiciones. Aquí no van a poner ninguna incondición. Las condiciones para el desarrollo del país... ¿Cuáles piensas deberían ser los parámetros para esa reanudación del diálogo? ¿Qué debería poner, al menos desde la bancada del gobierno, desde la bancada oficialista? ¿Cuáles serían los argumentos que se deberían exponer en ese diálogo? No, ya te lo reitero. Hay una situación muy clara. El bloqueo es algo realmente criminal. O sea, la piedra angular para usted son las sanciones. Por supuesto, que nos levanten las sanciones. Nos levanten las sanciones para que el país pueda desarrollarse, parar de bienestar a la población. Esa política de asfixia económica para generar un trastorno, un estallido social que conduzca a la destrucción de la revolución bolivariana, fracasó de la manera más estrepitosa. O sea, tanto así que vinieron acá los altos representantes del gobierno norteamericano a pedir a Venezuela una nueva forma de vinculación, de diálogo, de comunicación. Nosotros nunca hemos estado cerrados a esa situación. Y vamos a seguir luchando para que con bloqueo o sin bloqueo, y ese segundo escenario es mucho más favorable, que sea sin bloqueo, nosotros podamos garantizarle a la población que paz, democracia, participación, crecimiento económico y bienestar. Los principales elementos sobre la base de los cuales nosotros vamos a trabajar cuando en este proceso de recuperación económica es el salario, que se siga manteniendo la recuperación del salario. De eso quería hablarle, porque para muchos ciudadanos, estas variables económicas que usted ha descrito no tienen ese nivel de comprensión. Ellos lo único que entienden es que no les alcanza el salario para vivir de manera digna. ¿De qué manera se va a recuperar el salario de los venezolanos? Para la inversión social, en general la protección social, para la inversión en los servicios públicos que son absolutamente indispensables y para el incremento de los salarios se necesita aumentar el ingreso. Y el aumento del ingreso pasa para la recuperación productiva. Y para nosotros recuperar productivamente el país en el corto plazo tiene como condición indispensable el incremento de la producción petrolera. Todo ese cuadro, todo ese escenario se está moviendo. En forma ascendente. ¿Y qué estamos observando nosotros? Ya hay un primer incremento muy importante, 17 mil por ciento. No estamos en las condiciones que quisiéramos estar, del salario como los teníamos cuando el presidente Chávez, antes de que se desatara esta guerra económica, pero es un incremento fundamental, que anuncia, que señala la dirección hacia la cual nos estamos recuperando. Recuperación de la producción y recuperación de todos los indicadores sociales. La capacidad de brindar servicios, la capacidad de generar soluciones en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, está mejorando de una manera progresiva. Aquí tampoco hay varitas mágicas. Te repito, para finalizar, el daño que se le ocasionó a nuestra economía fue realmente gigantesco. La economía se contrajo en dos terceras partes y nosotros hemos perdido 140 mil millones de dólares, solo en términos económicos, como resultado de estas sanciones. Ese es el daño y nosotros vamos a recuperar esto en función del bienestar del pueblo, que es lo que nos motiva a nosotros a desarrollar una política desde el gobierno, que es la política socialista y revolucionaria. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Jesús Faría, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa. El regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.